Tal vez porque mi niñez siga jugando en tus aulas, aún les creo cuando me hablan del modo de producción, y la cuantificación me parece un arma válida. Hago encuestas y estadísticas, y uso teoría solística, y te acercas y te vas después de estudiar mi aldea. Se te ha ocurrido otra idea para refutar a gas, donde es que está su mujer cuando los gallos pelean. Y así entrasa en la polémica, un beijo ni la sistémica. El concepto de estructura me parece relevante para estudiar una cultura. Soy ladrón, soy antropólogo, algo más blando que un físico, y más duro que un sociólogo. ¿Y qué le voy a hacer si yo estoy en segundo año? Mira, estoy en segundo año. Me avisaste que había quité allí subiendo la cuesta, y me aparecí en tu fiesta con mi levante otoñal, después te acabé muy mal con la psicóloga esta. La fuerza de desventura de la canfroid y estructura. Y por medio del alcohol me explico algunos modelos, seguro que esos etnógrafos tomaban casas a su chicha, solo si puedo entender los delirios de Vanspricha. Voy a esconderme en mi finca, basta de no erguer y de dinca. A los carteles de los troncos se acostumbraron mis ojos un espectáculo indigno. Busco encuestas valederas, observaciones certeras, busco datos fidedignos. ¿Qué le voy a hacer si yo estoy en segundo año? Estoy en segundo año. Cuando estudiaba en Brasil creía el marxismo eterno. Y como ocurrió en cien pueblos de Algeciras a Estambul, en Río Grande dos Sulos y son todos postmodernos. Voy a esconderme en mi chacra para escapar de esa lacra. El marxismo falló en Zambia, el funcionalismo nunca puede explicar lo que cambia. Soy ladrón, soy embustero, la crítica Radcliffe Brown puedo hablarte un mes entero. ¿Qué le voy a hacer si yo estoy en segundo año? Estoy en segundo año. Estoy en segundo año.